Buenas noches, en este momento siguen prófugos los dos acusados de dispararle un tiro en la cabeza al futbolista Salvador Cabañas. Se trata de José Jorge Valderas Garza, identificado como el JJ, y quien según la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal habría disparado contra el futbolista paraguayo. Y su escolta, quien sigue siendo identificado como Francisco N. ¿Por qué? Porque la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal reconoció esta mañana que anoche se equivocó al presentarlo como Eduardo García Lanís. ¿Por qué se equivocó? Porque este Eduardo García Lanís está en la cárcel desde el 13 de enero. Este presunto delincuente fue detenido el 13 de enero del 2010. Eduardo García Lanís. Se le detuvo con dos cómplices. Eran asaltantes de cuentavientes. Y fueron detenidos en las inmediaciones de la zona de bancos de Acubaya. Ayer fue identificado por la Procuraduría de Capitalina como la persona que aparece en este video en el Barbar. Hoy, el subprocurador de abrogaciones previas desconcentradas, Luis Genaro Vásquez, ofreció una conferencia de prensa en donde reconoció su error. Fue hasta después de emitido el anuncio que se confirmó que esta persona está en el interior del reclusorio y eso precisamente obliga a que hagamos una rectificación y que dejemos por cancelada esta identificación. El funcionario dijo que este error no entorpece la investigación que se realiza para localizar a los agresores de Salvador Cabañas. Explicó que en el caso del JJ se confirmó que utiliza nombres y direcciones falsas. José Jorge Valderas Garza tiene 34 años de edad. También utilizó el nombre de Jorge Díaz Trediño. De test moreno claro y complexión atlética, mide 1 metro con 77 centímetros de estatura. Utiliza por lo menos 5 escoltas y vehículos sin placas de circulación. A este otro agresor se le conoce como Francisco, el contador o el Paco. Este es su retrato hablado. Tiene entre 40 y 45 años de edad. De complexión robusta, tez blanca y pelo oscuro café, este delincuente es el escolta del JJ. Su nombre es Diana Hernández Díaz. Tiene 22 años de edad. Es bailarina de la nacionalidad cubana. Es la mujer que aparece en este video, hablando con uno de los agresores del futbolista del Club América, Salvador Cabañas. Este es su pasaporte, que entregó a la Secretaría de Gobernación para tramitar su estancia legal en nuestro país. Diana Hernández conoció a los agresores de Salvador Cabañas. Mario Torres, Noticieros Televisa. Bien, estos son los agresores. Les muestro las fotografías de José Jorge Valderas, identificado como el JJ a la izquierda. Y de su escolta, identificado hasta ahora como Francisco N., con el alias de El Contador. Si usted los identifica, denúncielos. Este es el teléfono de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Quiero decirle que la foto es la de la izquierda del JJ, y a la derecha aparece un retrato hablado del escolta. Este es el teléfono para que los denuncie si los ve, o los identifica. 5543 5557 Esta mañana, se informó que el estado de salud de Salvador Cabañas se ha complicado. Desde los primeros minutos de hoy, Salvador Cabañas se encuentra profundamente sedado. Lo decidieron los médicos luego de que se le practicó una tomografía, que dio como resultado que de ayer a hoy, aumentó el edema cerebral que tiene. Con el fin de que no tenga ningún estímulo que desencadene respuestas neurológicas, médicamente, lo siguiente fue sedarlo. Hemos tenido ciertos problemas, porque el edema cerebral ha progresado, se ha mal esperado, y esto se maneja médicamente. Entonces, él lo vamos a tener que cerrar un poco más para poder mejorar y proteger la función cerebral. Pueden acceder al sitio donde se encuentra únicamente sus padres y su esposa, pero por recomendación médica, no deben hablarle. Porque los estímulos producen reacciones, y entonces no es conveniente. Los médicos dicen que el estado de salud de Salvador Cabañas es todavía grave, y esperan que el edema cerebral pueda ser controlado debido a que no se puede operar. Mañana se cumplen las 72 horas, para ver si responde al tratamiento, y también ver si disminuye el edema cerebral. A las 8 de la noche se dio a conocer el último parte médico. En esas 72 horas el edema alcanza su pico máximo. Eso es promedio. Pero eso no quiere decir que pasado mañana ya no tenga edema. Entonces esperamos que ya no aumente más, y seguirlo manejando. ¿Cuántos días? No lo sabemos. Él nos lo va a ir enseñando poco a poco, con los requerimientos, y de acuerdo a su evolución. Michelle Bauer, presidente del Club América, lamentó la situación por la que está pasando Salvador Cabañas y su familia. Una situación muy difícil, ¿no? La verdad es que ha sido un shock para todos, y cada día que va pasando te das cuenta de la realidad, de lo que realmente le pasó, pues peor. Entonces, creo que para todos ha sido bien traumático. Y como decimos, no le tocó a él, pero yo espero que, y le deseo que a mí le pase, que le pasó a Salvador. Se informó que ya no habrá dos conferencias diarias sobre el estado de salud de Salvador Cabañas. Será una sola, entre 6 y 7 de la noche, durante los siguientes días. Guadalupe Madrigal, Noticieros Televisa. El que no ha dado una explicación clara, vamos, no ha dado ninguna, de por qué permitió operar fuera de la ley al barbar, es el delegado en Álvaro Obregón, Eduardo Santillán. Le voy a mostrar todas las disposiciones que violó el dueño del barbar, como las que violan otros muchos santos. No todos, pero sí muchos, movidos siempre por un factor, la corrupción. Estas son las principales irregularidades en que habrían incurrido los propietarios del barbar y funcionarios de la delegación Álvaro Obregón, según la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. En cuanto a los propietarios del barbar, donde fue agredido de un balazo en la cabeza Salvador Cabañas, el artículo 14 establece que no se podrá permitir el ingreso a quienes porten armas. Además, están obligados a observar el horario general que fije la ley y no permitir que los clientes permanezcan en su interior después del horario autorizado. La ley no permite prórrogas de tiempo con el pretexto de que los clientes aún continúen dentro. El artículo 39 precisa que la hora de cierre será a las 3 de la mañana y la venta de bebidas alcohólicas hasta las 2.30 de la mañana. La agresión a Salvador Cabañas ocurrió después de las 5 de la mañana. El artículo 43 permite la apertura de establecimientos como clubes privados, cuando requieran para el ingreso de los clientes una membresía. Sin embargo, la ley no especifica que esos lugares puedan permanecer abiertos hasta después de las 3 de la mañana. La ley especifica que los titulares de las licencias de funcionamiento especiales deberán contar con elementos de seguridad que acrediten estar debidamente capacitados. Sin embargo, en el video se aprecia a un elemento de seguridad del barbar que habría actuado de manera ineficiente. No hizo nada por detener a los agresores. En cuanto a las responsabilidades de los funcionarios públicos, el artículo 7 de la ley señala que la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal debe solicitar a la delegación que lleve a cabo visitas de verificación. Y el barbar tenía cerca de 5 años sin ser verificado. En cuanto a las delegaciones, el artículo 80 establece que las verificaciones que realicen solo procederán a petición de quien acredite contar con el interés jurídico. Sin embargo, aclara lo anterior sin perjuicio de las visitas que puedan ordenar en su caso otras autoridades. Las autoridades del Distrito Federal informaron que hoy entra en vigor la ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal. El instituto, que empezará a operar en dos meses, se encargará de vigilar las labores que realicen las delegaciones sobre los establecimientos mercantiles. Iván González, Noticieros Televisa.